La Feria Internacional del Libro Guadalajara 2018 ofreció un homenaje al escritor mexicano Carlos Fuentes por sus 90 años de natalicio, en el que su esposa Silvia Lemus narró a detalle y por primera vez cómo falleció quien fuera considerado uno de los autores más destacados de México y de las letras hispanoamericanas. El 15, pues se sentía cansado, yo llamé a un doctor y vino y le dijo a don Carlos vamos al hospital para saber, hacer el examen. Pero en el camino, en el auto, yo me metí entre los dos respaldos y yo tenía su mano conmigo y le hablaba y le hablaba para que estuviera despierto, pero iba con sus ojos cerrados. Estábamos muy cerca del hospital Ángeles de Pereira y ahí yo vi en un momento sus uñas moradas. Se lo dije al doctor y él empezó a manejar muy a prisa, metiéndose por las calles, porque podía vivir en San Jerónimo, calles enteradas, qué sé yo. Y ya cuando entramos al periférico, él apretó el cláximo, se fue la ambulancia, llegamos. Y ya lo estaban esperando afuera con una milla. Y cuando entramos al doctor dijo, hay que hacerlo de todo, hay que revivirlo, ahí es donde me invito. Y a partir de eso, por una hora le dieron, vas a perder. La reveladoras y conmovedoras palabras de la también periodista obligaron a Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Sergio Ramírez y a Juan Cruz, a convertir el foro La Vigencia del Pensamiento Político de Carlos Fuentes en una plática para recordar la vida de este personaje. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa, enviados, Notimex. Entonces, cuando él se dirige a mí, me parece... ... ...